La Ley de Protección de los Derechos de las Mujeres Buscadoras de los Desaparecidos ha sido un parto colectivo que ha durado alrededor de unos cuatro o cinco años a partir de los informes que entregamos a la Comisión de la Verdad, que fueron seis, y que nos dejaron muchas lecciones sobre lo que nos pasa a las mujeres buscadoras en el terreno buscando a nuestros hijos, esposos, hermanos. Dentro de ellos la violencia sexual, las extorsiones, las represalias, las privaciones de la libertad, los secuestros, los reclutamientos forzados de nuestros hijos menores, todo lo cual ha quedado durante 40 años en total impunidad. Hemos encontrado que las mujeres somos constructoras de paz y en la ley nos reivindicamos como tal. Han participado más de ocho organizaciones de mujeres y de víctimas de desaparición forzada, así como un resguardo indígena en el Putumayo y ocho regiones en todo el país.